Muy importante que usted tenga un muy buen cuidado de sus pies. Tendemos a despreocuparnos en los pies, como están ahí al fondo del organismo de la anatomía, los dejamos medio postergados, tapados por los zapatos. Pero preste mucha atención a los consejos que hoy día le damos en el programa, junto a Rosel Comás. Muchas gracias por estar hoy día, Rosel, con nosotros. Gracias por invitarme. Y doña Anita Rodríguez. Gracias. Gracias por estar en el programa. Ustedes son podólogas clínicas y conocen ya todos los problemas que tenemos en los pies. Y nos acordamos de los pies cuando duelen, cuando molestan. ¿No es cierto? Exactamente. Fieles compañeros de largas caminatas. De largas caminatas. Rosel, en tu experiencia, y vamos a hablar también con Anita, por supuesto, ¿cuáles son los consejos que le podríamos dar a nuestros televidentes hoy día? Bueno, los consejos son generales. Ajá. Para siempre y para todas las épocas. El cuidado de los pies, como decías tú, sumamente importante. El secado, sumamente importante. Después, en todo caso, si quieres, los desglosamos. Pero el secado es lo más importante para que... Secar bien nuestros pies. Bien los pies. ¿Cómo secamos bien nuestros pies? A ver, primero con toalla nova, para que quede bien seco. O de cualquier otra marca. Sí. Ay, perdón. Disculpe, disculpe. Y después, lo más importante es el secador de pelo. ¿Secador de pelo? Secador de pelo, con aire tibio. ¿Ya? Importantísimo. ¿Por qué? Porque el aire entra por todos lados. La toalla de papel nos seca las uñas, nos seca entre medio de los dedos, pero no nos seca adentro. Correcto. Entonces, nos secamos con el aire tibio. Tibio. Súper importante. Y la toalla, porque la mayor cantidad de personas que están viendo, lo que hacen es, no se están acostumbrados a usar la toalla de cuerpo. Claro. Después terminan en los pies y secan entre medio. Ojalá que secan entre medio de los pies. Sí. Porque a uno lo va a hacer la pasadita nomás. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Está bien también usar la toalla? A ver. ¿O por la humedad podría contribuir algo? Mira, las toallas, por regla general, no secan del todo bien. Ya. No secan del todo bien. Segundo, una toalla que usamos para todo el cuerpo no se tiene que usar para los pies. Si queremos usar una toalla para los pies, usaremos dos. Una para los pies y otra para el resto del cuerpo. Pero nunca la misma. Nunca la misma. Nunca la misma. Más si tenemos algún problema. Si tenemos hongos, por ejemplo. Evidente. Si tenemos micrófono. Evidente si hay hongos. Anita, ¿qué otros consejos podemos dar? Bueno, aparte del, para el cuidado de los pies, el calzado, el cal, bueno, antes de entrar al calzado sería el calcetín. Correcto. El calcetín tiene que ser, bueno, de algodón. Calcetín de algodón. Cuidado porque lo barato cuesta caro. No, evidente. Sobre todo cuando hablamos de los pies, ¿no? ¿Cierto? Y que no se dejen engañar porque por ahí dicen calcetines de cobre. Resulta que de cobre no tienen nada. Entonces, preferible comprar un calcetín de algodón bueno. Entendiendo lo bueno que es la tecnología del cobre, sobre todo para los calcetines pacientes diabéticos, que tienen también un tema de costura, no pueden tener costura y todo. Claro. Todo lo que es de nylon va a hacer que se humedezca el pie. ¿No es cierto? Sí, por muy, de repente es que entra mucho la compra por la vista. Claro. No por lo que necesitamos realmente. Oye, verdad, es bonito. De repente diseños que son bonitos, pero. Muy lindos, pero la calidad del calcetín deja mucho que desear. Entonces, es importante de repente quizás comprar con los pies y no con los ojitos. Hay algodón, hilo, que sería lo más indicado. Y hay combinaciones también, ¿no es cierto? Que son algodón, poliéster, que son más combinaciones. Tenemos que apuntar a aquellos que tengan más cantidad de algodón. De algodón. Y de la confección. Y de hilo. Y de hilo. Y de hilo. Y de hilo y de algodón. Y si tienen cobre, mejoramos. Y después buscar algo que no tenga mucho elástico arriba. Ah, qué bueno también. Claro, que no sean compresivos. Exactamente. Más si tienes patología varicosa o tienes problemas de insulencia venosa. O tienes diabetes. O tienes diabetes, claro. Claro, también. Entonces hay que buscar. Se da cuenta que comprar un calcetín no es un tema de ir y la ocasión. Y tienes bonitos, bonitos. Claro. Un cierto de colores atractivos. Y llego y lo compro. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, pasa también con el zapato. Igual. Porque también tenemos zapatos que son muy bonitos, muy atractivos, brillantes, maravillosos. Sí. Y todo eso es puro plástico. Sí. Con una punta preciosa. Además. Que está de moda. O un tacazo. Ojo, que no es el material solamente, sino que también el modelo. El modelo, sí. El modelo influye bastante en la mantención de nuestro pie. Porque el zapato que es apretado en la punta va a tener comprimidos los dedos. Claro. Que nos va a generar calor, que podríamos llegar a hongos, que era toma, por la presión, por el roce. Se van haciendo estos callitos. Sí, los callitos, sí. Ahora, ojo que estos zapatos puntúes, no solamente las mujeres tienden a usar más, no solamente zapatos en punta, sino con tacos, pero también hay moda en los hombres que tienen zapatos que son muy apretados adelante, con una estructura de pie también que tiende a ser más gruesa. Claro, claro. Es que el zapato tiene que ser de punta redondeada, no puede ser de punta. Si te quieres comprar unos zapatos de punta para una fiesta, te los compras y te los pones y los guardas para otra. Zapato de punta redondeada. Entonces, resumen. Vamos a uno. Buen secado de nuestros pies. Exacto, fundamental. Fundamental. Tú ya decías, ¿no es cierto? Entonces, el secado, ojalá con papeles absorbentes, secador de pelo en modo tibio. Perfecto. Exacto. Secar bien nuestros pies. Calcetines que sean de algodón, de hilo y eventualmente que tengan cobre también nos ayudaría mucho. Exacto. Y zapatos que no sean plásticos, zapatos de cuero, ¿no es cierto? Y que tengan un formato redondeado, tanto para menos para mujeres y evitar los tacos altos, salvo para algunas ocasiones, porque me reclamaron, algunas mujeres me decían, doctor, pero usted, no un taco alto, pero para el matrimonio, pero para la fiesta, para la grabación. Bueno, tiene permiso para eso. Claro, para un día. Mira, y también el zapato, perdón, el zapato puede ser hasta 4 centímetros de alto, como para uso diario. Sí. Sí, también podría ser un tamaño apropiado. Sí, hasta 4 centímetros de taco, no había problema. Fíjate que en todo esto también hay una cultura y mucha gente que cuida sus pies y echa talco. Ya. Y hay un montón de marcas de talco, mentolado, con antimicóticos, etcétera, etcétera. ¿Qué opina usted del tema del uso de talco, como el tema de higiene de nuestros pies? Bueno, yo creo que no es muy bueno. Ya. Primero porque sí. Mira, la persona que no tiene humedad en los pies el talco, le sirve. Si es un talco que no tenga mucho perfume, bueno, le sirve. Pero la persona que tiene humedad en los pies, eso se hace una masa. Claro. Entonces al final no te beneficia en nada, te perjudica. Correcto. Entonces lo mejor es, mira, yo siempre les digo, si alguna vez no pueden comprarse unos zapatos muy buenos porque son muy caros, entonces poner plantillas buenas adentro del zapato, una plantilla de piel que sea buena, se la sacan, se la cambian todos los días. Todos los días la dejan reposar una y se ponen otra y así evitamos la humedad en los pies. Porque el talco es lo que te digo, hace esa pasta y no perjudica. Más perjudicial. Exactamente. Claro. Porque genera igual humedad eso. Sí. Claro. Junta y es como el cultivo para hongos, una nicosis o cualquier cosa. Es decir, el tema del cuidado de nuestros pies es importante, tenemos que tenerlo en consideración permanentemente. Y frente a problemas, saber a quién acudir. Exacto. Hay hongos en los pies, dermatólogos, que nos hagan el diagnóstico, que puedan darnos medicamentos, en el caso de que sea en la uñita que esté comprometida. O las cremas, un muento que tenemos que utilizar. Los podólogos clínicos certificados para la mantención permanente de nuestro pie. Porque más aún cuando hay patología, más aún cuando el paciente es diabético, por ejemplo, o tiene una insuficiencia venosa en su extremidad que hace que cualquier corte de uña puede ser peligroso. Peligroso. Y atención, ahí tenemos el otro punto, el buen corte de uña. También es importante. ¿Cómo cortamos la uña de los pies? Es importante. ¿Cómo lo hacemos? A ver, la uña de los pies, antiguamente se decía que había que cortar la recta. Pero te das cuenta que no puedes cortarle a todo el mundo la uña recta, porque no todo el mundo tiene el dedo igual. Qué buen dato. Hay pies que podrían tener corte de uña recta, otros no. Otros no, porque hay gente, no sé, por ejemplo, el que tiene el dedito como las guaguitas, por ejemplo, que tienen esos deditos gorditos. Gorditos. ¿Cómo cortas una uña recta? Imposible. Entonces, tienes que adecuarla, pero nunca pasar de la yema del dedito. Es importante. Es importante. Primero porque el pulpejo, que es como se llama, es lo que toca en el zapato y es lo que nos protege la uña. Exacto. Entonces, si cortamos la uña muy corta, pésimo. Además que vamos a tener dolor. Sí, evidente. Vamos permeabilizando para el ingreso de bacterias de todo hacia la... Muy buenos consejos hoy día junto a Roser. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Roseranita. Gracias por acompañarnos. Consejos que hoy día le dimos a un doctor en casa, pero que usted cuide sus pies, a pesar de que estén al final de la anatomía, ocultos por los zapatos. Son muy importantes. Cuando nos duelen, nos acordamos de ellos. Que no le pase a usted. Hacemos la pausa. Ya regresamos. Gracias.